Hasta el mes de mayo se han generado 30.000 empleos en la construcción y la maquila y otros sectores, dice el director del Plan 2020, Peter Fleming. El corte que tenemos al primer cuatro meses del año estábamos cerca de los 30.000 nuevos empleos que hemos generado, impulsados principalmente por el sector maquila, por el sector de BPOs, pero creo que el sector que más ha generado empleo es la vivienda. Lo podemos ver a través de la excelente generación de empleo que se ha generado, a través del programa de vivienda que ha impulsado el presidente de la República, conjuntamente con el ministro Sergio Amaya, con la Asociación de Bancos de Honduras, que creo que de alguna forma muestra el enfoque que tiene, el empeño que tiene, lo que es la coacción entre el sector privado y el sector público. Es una muestra, es una ecuación que ha funcionado perfectamente. Nosotros solamente en Honduras 2020 estamos generando proyectos cerca de 10.000 nuevas unidades habitacionales, nos siguen llegando más y más proyectos y obviamente lo que estamos generando es un empleo que de alguna forma es temporal, pero que en la medida que se esté construyendo más y más proyectos, obviamente ese empleo se convierte en un empleo anualmente, digamos casi formal, porque obviamente todo el año un albañil tiene donde trabajar, un maestro de obra. Creo que es importante ver también que estamos creciendo a niveles de todo lo que es agroindustria, el agro se está empezando a reactivar de una forma importante, tenemos un excelente invierno que pues obviamente va a generar una cosecha. Entonces creo que miren, yo creo que en todo sentido estamos caminando, pero creo que el mensaje más importante es este, tanto el sector público, principalmente el presidente de la República, los ministros, si ustedes han visto la articulación que ha existido entre el sector público y el sector privado, por primera vez yo lo veo en el país. Estamos todos trabajando con un objetivo, ¿cuál es el objetivo? Hacer crecer a Honduras, generar el empleo para los hondureños y obviamente un bienestar para el país. También el sector agrícola se está desarrollando, al igual que el turismo, que generará miles de empleos. Para tener igual división en Cámara, Javier Martínez, le informó Javier Rodríguez. Javier Martínez, le informó Javier Martínez